Niños y jóvenes, gracias por venir a participar en las actividades de los COVID-19, en el día de hoy vamos a realizar una actividad que se llama Un Juego, vamos a grabar un video donde vamos a demostrar por qué nos gusta a nosotros jugar, ¿listo? Y gracias, gracias por venir. Bueno, a toda la gente. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué es divertido jugar con la pelota? Dice, ¿qué es divertido jugar con la pelota de tenis? Jugar fútbol. ¿Qué divertido es jugar? Me gusta jugar con la pelota. Sí, me gusta jugar con la pelota. Es para vencer con la pelota. ¿Te gustaría hacer jugar con la pelota? Yo voy a tener una pelota en mi mis. La pelota ya empieza con la pelota. Yo juego con la pelota de Colombia, ¿y tú? Me divierto saltando. Qué divertido. ¿Qué es divertido en saltar? Ay, me gusta mucho saltar. ¿Qué es divertido? Ay, me gusta mucho saltar. ¡Qué bonito es saltar! ¡Qué bonito es saltar! ¡Qué bonito es saltar! Me gusta saltar, me gusta saltar, me gusta divertir con mi compañero, yo me desierto saltando. ¡Vuelo por mi sueño! ¡¡¡Muy divertido jugar! ¡Muy divertido! ¡Muy feliz! ¡Parse a La Argentina! Me divierto jugando con mi abueloncito. Me divierto con los abueloncitos que de papel. ¡Que divertido es jugar! Yo me divierto con mis amigos y con ustedes. Sueño viajando por Colombia. Me divierto jugando con mis guioncitos de mi pueblo. Me imagino viajando por el mundo. Vuelo con mis sueños por Colombia. Niños, ¿qué sintieron jugando? Felicidad, felicidad, alegría, amor, emoción, entusiasmo, entusiasmo. Bueno niños, ¿y por qué les gusta jugar? Porque no es bien mío. Porque me siento bien con mis amigos. Hay que tener un templo de la mano para poder estudiar para acá. Gracias. Gracias.